Seguramente si estás aquí es porque has salido mal en un par de fotografías. Yo sé que llega ese momento terrorífico, el del terror, cuando dicen foto, foto grupal, foto, foto, cállate de todos. Llegas, mala pose, mala postura, el brazo se ve mal. Así que prepárate porque estoy a punto de compartirte el arte de posar en fotos. Ok, tenemos que aprender a sacarle provecho a nuestra cintura y algo que no tienes que hacer por nada del mundo y que yo lo he visto demasiado es posar directamente frente a la cámara. ¿A qué me refiero? Tal cual, nada más así. Porque si tú te quedas de esta manera, te ves muy rígida, te ves dura, te ves incómoda y no queremos esto. Por ejemplo, si yo posara así, te verías más o menos como esto. ¡No! ¡Ven! Eso es algo que... ¡Tache! Hay que descartarlo. Entonces, ¿qué sí tienes que hacer? Siempre tu cuerpo tiene que estar tres cuartos viendo hacia la cámara. Ya lo que tienes que aprovechar es tu mano porque lo que queremos es que se vean ángulos, que se marquen ángulos. Entonces, tu manita tiene que ir en la cintura, no importa el tipo de cuerpo que tengas. Lo que queremos es lograr esos ángulos que te estoy platicando. Entonces, tú vas a poner tu mano en la cintura. ¡Ojo! En la cintura, no en la cadena. Si lo ponemos acá, sigue siendo un poco la misma historia. Entonces, tu bracito de acá lo acomodas relajado. Se hace el ángulo. Piernita de frente. Derechita. Y te vas a ver más o menos así. A ver. ¡Cállate! Tienes que mejorar tu postura. Yo sé que de pronto es bastante cómodo o a lo mejor muchas veces no nos damos cuenta que estamos un poquito jorobados y nos vemos un poquito como que así y eso es incómodo. Entonces, si es una foto grupal, por ejemplo, y te toca estar aquí, pues se ve raro. Lo que tú tienes que hacer es levantar tu espalda, verte de manera erguida, aventar los hombros para atrás para que así puedas lograr una mejor postura e inclusive puedas sumar unos centímetros de altura. Por ejemplo, si a mí me tomo una fotografía de manera jorobada, me vería así. ¡Ay, no! ¡Se me ve la panza! Por ejemplo, en esa foto se me ve un poco de barriga e inclusive todo el cuerpo se me ve como deforme. Pero si hacemos la forma correcta, se vería algo así. ¡Oh, wow! Claro que nadie posa de lado, así que si poses frente, te verías más o menos así. ¡Vaya que sí se nota la diferencia! Aprender a utilizar tus manos es algo vital. ¿Por qué? Porque puede ser que tu foto se beneficie o que al contrario se vea súper robótica y te veas muy mal. Por ejemplo, si tu mano está súper rígida, lo único que vas a lograr es que se vea incómodo porque no está de una manera natural. Ejemplo, estás en una mesa o estás recargando algún lugar, pues tu mano si la dejas así, tu pose va a ser un poco rara, te vas a ver algo parecido a esto. No, 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 mal, todo mal. No se me ve cuello, la mano se ve mal, parece que mi mano está cargando mi piocha. Lo que tú tienes que hacer es colocar tu mano, mira, hazle así para que se relaje, lo vas a poner aquí al lado. De hecho, estás de mis poses favoritas, yo siempre salgo así. Mira, qué diferencia. ¡Va! ¡Fotografía! Ah, ok, ok, una cosa sutil, una cosa verdaderamente. ¡Vean, te amigas a la manita! Ya sea en la cara o aquí y listo, lograrás una muy buena fotografía. Tenemos que saber aprovechar nuestras piernas para poder estilizar nuestra figura. ¿A qué me refiero? Si tú, por ejemplo, cruzas tus piernas de esta manera, lo único que vas a lograr es que no se te vea ningún tipo de figura y además, si eres chaparrito o chaparrita, solamente lograrás verte más corto todavía y no es lo que queremos. Y si eres alta o alto como yo, no vas a tener ningún tipo de forma en tu cuerpo. Entonces, si tú te tomas una foto así, saldría algo como esto. ¡Uy! Se me vio aquí bien ancho. ¡Ay, no, no, no! Esta parte de las caderas se ve enorme y no es lo que queremos. Al contrario, queremos beneficiarnos de estas poses. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es acomodar nuestra pierna que esté de frente a la cámara. La tenemos que poner un poquito más adelante y como ya les había platicado, puedes poner tu mano en la cintura, puedes poner tu mano por aquí, puedes poner tu mano aquí enfrente con tus manitas relajaditas y entonces, lograrás una figura como esta. ¿A ver? ¡Ay, cariño! Cállate, ahí sí se ven piernas kilométricas. Eso es justo lo que queremos en nuestras fotos. Estira tu cuello. Esta es una parte súper importante porque con esto vamos a eliminar la temible papada que todos siempre estamos batallando, eso que está aquí. Entonces, por ejemplo, si tú estás en una fotografía y bajas tu cara de esta manera, lo único que vas a lograr es que se haga este arquito aquí. Eso no es lo que queremos. ¿Por qué? Porque te vas a ver más o menos así. ¡Ay, no, 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 Bob! Lo único que tienes que hacer es estirar muy bien tu cuello, acomodar muy bien tu postura, aventar tus hombros para atrás y entonces tú vas a lograr que tu cuello se vea largo y se vea estilizado. Tu cabeza la puedes sacar un poquito, o sea, no queremos nada exagerado como esto, pero sí puedes hacer algo como aquí. Todo esto haciéndolo de una manera que tú la sientas natural. Entonces, haciendo estos ajustes, quiero que veas la diferencia. ¡Bob! Ok, aquí ya podemos ver la mandíbula, ya haces el marcaje y además se ve el cuello sumamente largo. Entonces, esto va a hacer que también tu torso se limpie y se marquen las clavículas, por lo cual vas a tener una foto de muchos likes. Ok, pero ¿qué tenemos que hacer si estamos sentados en alguna reunión o en alguna fiesta? Pues lo más común que suelen hacer es sentarse así, encorvados. Si tú haces esto, vas a lucir en la fotografía, más o menos así. No, 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 no se me ve la figura, no se me ve la silueta, parece que estoy cansada, parece que estoy aburrida inclusive. Entonces, lo que tú tienes que hacer es nuevamente poner tus piernitas un poquito separadas, jugar con tus manos de una manera natural, enderezar tu espalda, hombros hacia atrás, cuello súper enciclado y vas a lucir más o menos así. ¡Aaah! ¡Wow! Se ve la diferencia, pero ahora, Maggie, ¿sabes que yo no soy muy buena utilizando las manos? Me sigo viendo un poco rígida, ¿qué hago? Puedes simular una acción y puedes utilizar todos los utensilios que tengas enfrente. Por ejemplo, si estás en algún café, si estás con tus amigos, si tienes alguna cosa enfrente de ti, puedes hacer algo más o menos como esto. ¡Oh, wow! ¡Qué eficientes son aquí! Entonces, tú vas a simular esta acción. ¡Ay, no sé qué! Y así también, cuando tú estiras tu torso, vas a evitar que se vea la molesta pancita que tenemos aquí. Entonces, tu foto va a lucir más o menos como esto. Ok, ahí es. Entonces, así vas a lograr la foto perfecta cuando vayas a estar sentado o sentadas. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado, pero sobre todo, espero que les funcione. Así que, por favor, pónganlos en práctica y pónganme aquí abajo en los comentarios si les funcionó o inclusive si conocen algún otro truco para poder salir bien en sus fotografías. No te olvides de darle like a este video, de compartirlo en todas tus redes sociales y, ¿por qué no? Etiqueta ese amigo que consideres que necesite ver este video. Yo soy Maggie Magaña y nos vemos en el próximo. ¡Chao!